No sé si muchos sepan, pero el toldo lo desmontamos ayer. Todo esto se quitó, se guardó, se bajó el toldo, lo de Fecafe se guardó, todo, todo, todo se resguardó por el huracán. Así que, si lo ven, parece que nada pasó, pero fue gracias a mucha gente que vino a ayudar. Así que me gustaría que le podamos dar un aplauso a toda esa gente que vino a ayudar, porque sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Nada de esto hubiera sido posible. Hubieran visto cómo eran muchos hombres alrededor del toldo y todos jalando el toldo a la vez para poderlo volver a subir. Y bueno, son historias que son bonitas vivir. Y hablando de historias, hoy te quiero contar una historia. Y te la voy a leer. No soy muy buena contando historias, pero yo creo que tú me vas a entender. Dice así. Había una vez un hombre que subía cada día al autobús para ir al trabajo. Una parada después, una ancianita subía al autobús y se sentaba al lado de una ventana. La ancianita abría una bolsa y durante todo el trayecto iba tirando algo por la ventana. Siempre hacía lo mismo. Y un día, este hombre intrigado le preguntó qué era lo que tiraba por la ventana. La ancianita le responde, son semillas. ¿Semillas? ¿Semillas de qué? De flores. Es que miro fuera y todo está tan vacío. Me gustaría poder viajar viendo flores durante todo el camino. ¿Verdad que sería bonito? Pero las semillas caen encima del asfalto, le dijo aquel hombre. Las aplastan los coches, se las comen los pájaros. ¿Cree que sus semillas germinarán al lado del camino? Seguro que sí. Aunque algunas se pierdan, alguna cavará en la tierra y con el tiempo brotará. Pero tardarán en crecer, necesitan agua, una buena tierra. Ay, yo solo hago lo que puedo hacer, dijo la anciana. Ya vendrán los días de lluvia. La anciana siguió con su trabajo y el hombre bajó del autobús para ir a trabajar, pensando que la anciana había perdido un poquito la cabeza. Unos meses después, yendo al trabajo, el hombre, al mirar por la ventana, vio que todo el camino estaba lleno de flores. Todo lo que veía era colorido y florido, era un florido paisaje. Se acordó de la anciana, pero hace días que no la había visto. Entonces, se le ocurrió preguntarle al conductor. Oiga, ¿usted sabe algo de la anciana de las semillas? Dice, pues, ya hace un mes que murió. Le contestó. El hombre volvió a su asiento y siguió mirando el paisaje. Y se dijo a sí mismo, las flores han brotado, se dijo. Pero, ¿de qué le ha servido su trabajo? No ha podido ver en lo que se convirtió su obra. Pero, de repente, oyó la risa de un niño pequeño. Una niña señalaba entusiasmada a las flores. Mira, papá, mira cuántas flores. Podemos ver que la anciana había hecho su trabajo y dejó su herencia a todos los que la pudieran recibir. Desde aquel día, aquel hombre hacía el viaje de casa al trabajo con una bolsa de semillas que va arrojando por la ventanilla. El día de hoy yo te quiero hablar acerca de semillas. Hemos estado viendo en las últimas, el último mes, hemos estado viendo acerca de semillas, que nuestras palabras son semillas, cómo pueden influir en la vida de otros y cómo pueden influir incluso en nuestra vida. Pero hoy yo te quiero hablar de otro tipo de semillas. Y son las semillas de fe. Porque estas semillas no son semillas cualquiera. Las semillas de fe son semillas que plantas sin ver resultados pronto. Son semillas que plantas sin ver resultados pronto, pero que crees que lo vas a recibir. La ancianita todos los días plantaba semillas. Yo no sé dónde sacaba tantas semillas, pero todos los días plantaba semillas. Y ella iba en el camino plantando y plantando y ella sabía que algunas de esas semillas que estaba tirando no iban a dar fruto, algunas iban a terminar en el piso, pero eso no la hizo rendirse. Y ella siguió plantando por meses, hasta que llegó el tiempo donde esas semillas en algún momento cayeron en buena tierra y esas semillas producieron flores, producieron un fruto. Ella no sabía cuáles brotarían, pero tenía la certeza de que un día habría una cosecha de eso. Tal vez no lo alcanzó a ver, pero sabía que si a ella se le hacía bonito ver flores en el camino, a mucha otra gente le iba a gustar. Entonces ella creía en eso. Y así como esa ancianita, hay semillas de fe que nosotros mismos plantamos. Y hoy yo te quiero hablar de tres tipos de semillas de fe que tú y yo plantamos. ¿Por qué de fe? Porque muchas de las cosas en la vida cristiana o creyéndole a Dios son en fe. Muchas de las cosas son en fe. Incluso creer en Dios necesitamos fe. Entonces estas semillas, yo estoy segura que son semillas que vas a necesitar en tu vida y que incluso tú las estás aplicando y no te has dado cuenta. ¿Alguna vez has visto el proceso de una semilla para volverse planta? ¿Alguna vez los que son papás, los de cuneros o los que ya tienen hijos un poquito más grandes, no les tocó alguna vez que a su hijo les pidieron en kinder o en primero de primaria llevar un botecito de Gerber con algodón mojado y un frijol? Mi mamá nunca me dio el frijol, me dio semillas de chía. Entonces el frijol pues crece más lento que la de la chía. Y yo decía, ¡guau! El mío crece más rápido que el de todos los demás. Pero no, mi mamá hizo trampa. Pero las semillas, o sea, ahí puedes ver, ¿y por qué hacen eso? O sea, no lo hacen nomás como para molestar al papá, obviamente. Lo hacen pues porque quieren enseñarle algo al hijo. Y lo que le quieren enseñar es cómo brota una planta, cómo crece una planta. Y en Primera de Corintios 15, del 36 al 37, tenemos la respuesta a esto. Dice, ¿qué pregunta tan tonta? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que esté sembrando. Entonces, lo que necesita, el proceso que necesita una semilla para volverse planta es que muera primero. Esa semilla necesita morir. Necesita entregarse a sí misma, entregarse a lo que viene para poder crecer en algo mejor. Toda siembra requiere de un sacrificio. Toda siembra requiere de un sacrificio. Si la semilla no se quisiera sacrificar, no habría plantas. La semilla diría, no, a mí me gusta hacer una bolita. A mí me gusta hacer una semillita. Yo no quiero hacer un árbol, pero la semilla tiene que pasar por un sacrificio para poder cosechar algo mejor. Y en nuestra vida, muchas de las semillas que sembramos, las sembramos con sacrificio. Las sembramos sacrificando algo. Porque mira, escucha, el sacrificio es la antesala a la siembra. Tú y yo no podemos sembrar en la vida de otras personas, no podemos sembrar y querer cosas para nuestra vida, querer cosechar mucho para nuestra vida y no haber un sacrificio en eso. Siempre hay un sacrificio. Sacrificio económico, sacrificio de tiempo, sacrificio emocional, pero siempre hay un sacrificio. Muchas veces deseamos ver cumplidos nuestros sueños. A veces deseamos que nuestra familia venga a Cristo. Deseamos tener ese carro nuevo, tener un carro que tanto necesitamos con las lluvias. Deseamos que la universidad de nuestros hijos ya pueda ser pagada. Deseamos incluso poder pagar nuestras bodas. Y yo sé que varios de aquí quieren pagar su boda, amén. Deseamos tantas cosas, pero no estamos dispuestos a hacer un sacrificio por ello. Porque solo desearlo, no decir, ay, Señor, yo deseo que, de verdad, si me haces millonaria, yo no voy a cambiar, eh. Señor, yo no voy a cambiar. Pero no queremos hacer el sacrificio de trabajar por ese dinero. No, Señor, es que de verdad, mira, tú deberías darme ese carro, pero no queremos hacer el sacrificio de ahorrar por ese dinero. Todo necesita un sacrificio. Y el sacrificio que tú debes hacer es en fe. Hay muchos sacrificios que tenemos que hacer mucho tiempo antes de poder llegar a eso. Porque algo que he visto en el reino, algo que he visto con Dios, es que se maneja así. Las necesidades futuras se cubren con nuestras semillas del presente. Las necesidades futuras se cubren con las semillas del presente. Dios siempre ha sido así. Dios no te dice, ¿qué vas a tener en 10 años para ver si te proveo? Dios te dice, ¿qué tienes ahorita? ¿Qué tienes en tu mano que puedas sembrar? Y en el futuro que quieras cosechar eso, lo puedas tener. A veces queremos poder cosechar que alguien nos regale un carro, pero no estamos dispuestos a sembrar una bicicleta. A veces queremos que alguien más llegue y nos dé todo lo que necesitamos, pero nunca hemos sido de traer al menos un producto que nos piden para la canasta básica. Necesitamos sembrar. Tú y yo no sabemos qué necesidades vamos a tener en un futuro. Esas cosas como los huracanes nos hacen ver que realmente somos humanos y no siempre vamos a tener casa. Y no siempre vamos a estar bien. Pero saber, yo voy a sembrar hoy porque tal vez el día de mañana yo tenga necesidad y poder cubrir esa necesidad con mis semillas. Y hoy te quiero hablar de tres tipos de semillas de fe que cubren todas tus necesidades. Semilla número uno son las semillas de oración. Semillas de oración. Si tú has leído la Biblia, en la parte del Antiguo Testamento donde están los salmos, siempre hablan los salmistas. A mí se me hace como todo un poema, una historia súper bonita, algunos de los salmos, pero ellos siempre hablan de que sus enemigos los están rodeando, de que están atrapados, de que sienten que se van a morir. O sea, ellos lo ven. Ellos lo ven porque lo escriben. Ellos ven eso. Ellos ven que la dificultad que hay a su alrededor. Pero ellos siempre oraban por ver su victoria. Ellos siempre oraban por ver su victoria. O sea, ellos veían todo alrededor, pero siempre terminaban diciendo, pero Dios, tú eres más grande que eso. Pero Dios, tú me vas a dar la victoria. Pero Señor, en ti confío. Ellos lo que hacían era sembrar. No se quedaban afligidos en su dolor. Ellos lo que hacían era sembrar. Señor, no sé cómo voy a salir de esta deuda, pero yo sé, Señor, que tú me vas a liquidar toda la deuda. Tú me vas a dar el dinero para que salga de esto. Porque en tu oración es donde cambias el futuro, cambias lo que viene para tu vida. En tu oración es donde las cosas son cambiadas. No esperando algo a cambio, sino creyendo que tú tienes un Dios más fuerte y más grande de lo que podemos ver. Porque todo es por fe. Sobre toda dificultad, siembra oración. Sobre toda dificultad, sobre todo lo que te cuesta, siembra oración. Donde hay escasez, siembra abundancia. Donde las puertas están cerradas, siembra esperanza y confianza en que Dios abrirá las puertas correctas. No limites tus semillas de oración. Mira, son las únicas semillas gratis que tenemos. Son las semillas gratis. Lo único que tenemos que hacer es hablarlo y creerlo. Me encantó la otra vez esta Fiona Mellet. ¿Se acuerdan de la pelirroja de Vencedoras? Las mujeres se han de acordar de ella. Esa pelirroja muy guapa. Nos estaba contando una historia y dice, mi pastor siempre dice, en el cielo tenemos muchas herencias que están guardadas ahí para nosotros. Herencias que Dios tiene muchas, muchas para cada persona. Y son herencias que tal vez nunca vamos a recibir porque nunca oramos por ellas. Hay tantas cosas que Dios quiere darte que tú necesitas orar por ellas. Hay tantas herencias que están guardadas ahí para ti que tú nada más necesitas hablarlas. Tú necesitas orar por ellas, pedírselas a Dios para que Él te pueda dar. Esas herencias no son para que las recibas en el cielo. Esas herencias son para que las recibas aquí en la tierra. Porque lo mejor no va a ser en el cielo. Dios ya quiere darte cosas buenas aquí en la tierra. Y Dios quiere que tú las puedas recibir. Mira, yo creo que Dios va a decir como de que, pues ahí están, pero no me las pide y anda sufriendo porque no la alcanza. Pero ahí está, pero no me lo pide. Entonces necesitamos estar orando y creyendo por eso. Filipenses 4 al 6, perdón, 4 versículos 6. Dice, no se preocupen por nada. Dile al de tu lado, no te preocupes, no te preocupes. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuida su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. No tenemos nada de qué preocuparnos. Yo sé que es difícil. Uno dice, no, no hay nada de qué preocuparnos. O sea, yo sé, yo sé, yo sé, porque a mí también, yo me preocupo por muchas cosas. Pero el momento en que oro por eso es como que, ya, yo ya morí a eso. Yo voy a dejar que Dios sea quien haga su obra. hay oraciones que son difíciles de hacer. Hay oraciones que son dolorosas. Hay oraciones, ¿cuántos de aquí tienen familiares que no han venido a Cristo pero tú has estado orando por ellos? Muchísimos, muchísimos. Y yo creo que todos tenemos algún familiar que no ha venido a Cristo y esas son oraciones difíciles. Orar sabiendo que tal vez ese familiar está metido en muchas cosas y tú dices, ¿cómo va a salir de eso? Pero Señor, yo quiero verlo a tus pies. Tú has dicho que mi casa servirá al Señor pero Señor, no lo puedo ver y son oraciones bien difíciles. Oraciones que te sacan las lágrimas, oraciones que te quebrantan. Pero hay algo que dice en Salmos 126, 5 y que te va a animar a estar orando y lo puedes agarrar como una promesa si tienes algún familiar que no viene a Cristo o que no se ha entregado a Cristo. Dice, las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cantos de alegría cuando cosechemos el trigo. Un día tú lo verás. Mantente orando un día tú lo verás. Mi mamá y yo estuvimos orando por mi abuelo no sé, dos años fue algo así tal vez mi mamá desde que su papá pero estuvimos orando por él estuvimos orando por él estuvimos orando por él y no veíamos nada y veíamos que a veces sí y a veces veíamos que no y que luego sí quería de Dios y luego no quería nada y nosotras ay pero es que el día es un hombre grande y qué tal si se muere y seguimos orando y seguimos orando y pudimos ver en sus últimos meses de vida cómo Dios lo fue tocando y Dios lo fue transformando y la esperanza no se terminó ahí. Pudimos ver cómo aún las personas que nosotros decimos esa jamás va a llegar a Cristo esa persona llega a Cristo esa persona llega a Cristo y es por nuestras oraciones puedes pedirlo todo en oración y si creemos lo vamos a recibir nuestro único limitante y quiero que te quede esto en claro nuestro único limitante para recibirlo o para pedirlo es nuestra fe es tu único limitante porque Dios tiene muchas promesas para ti pero tu limitante es qué tanto vas a pedir qué tanto le vas a creer porque lo que tú creas de Dios es la manera en cómo va Él suplir a tu vida. Yo me acuerdo que cuando me iba a casar con Misa hace ya casi dos años bien rápido nosotros siempre intentábamos ahorrar siempre intentábamos ahorrar y ahorrábamos ya cierta cantidad y Dios nos decía entreguen esa cantidad y otros bueno ahorrábamos otra cantidad y Dios nos decía ay dénselo a fulanito y otros está bien pues y sellamos así y llegó un punto donde ahorramos una cantidad que dijimos bueno esta ya es una humilde cantidad pero pues está bien y Dios nos hacía entregarla entregarla y ya llegó el tiempo donde nos comprometimos y ya nos íbamos a casar y nosotros señor no tengo nada de dinero tengo muy poquito no me alcanza para nada pero pudimos ver que de toda la boda nosotros solo pusimos una quinta parte o sea todo lo demás fue suplido de una manera que ni sabemos cómo todo lo demás llegó nos dieron nos dieron dinero pasaron cosas y yo pude ver la mano de Dios ahí y no solamente fue porque sembramos finanzas sino porque fue porque nosotros le estuvimos creyendo a Dios le estuvimos creyendo y estuvimos orando señor tú nos estás mandando esto tú provee señor tú estás tú me diste una promesa tú provee para esa promesa pero estuvimos en oración y en oración no te puedes detener solamente decir Dios me dio la promesa pues ahí la tengo ponte a orar por la promesa necesitas estar orando por tu promesa porque tú y yo oramos por la promesa cuando creemos que Dios lo va a hacer mientras más oras por eso tu fe como que se ensancha tu fe crece y puedes empezar a ver cómo la promesa se va a cumplir te da más fe y más fe en ver que eso se va a cumplir necesitamos estar orando por esas promesas no sé si estás apuntando pero si estás apuntando apunta esto tus cosechas físicas se siembran en oración tus cosechas físicas se siembran en oración hay gente que a mí a veces me da envidia espérenme a mí a veces me da envidia que digo o sea ¿por qué? ¿por qué tú Dios no me estoy quejando con Dios? más bien digo ¿por qué esa persona tiene tanto de Dios? o sea ¿por qué esa persona Dios le da tantas cosas? ¿le cumple sus sueños locos? ¿le cumple tal y tal cosa? y yo digo ¿pues por qué? y luego Dios me dice ¿y tú has orado por lo que te he prometido? y yo no dice esas personas esas personas se mantienen orando por lo que yo les prometo esas personas se mantienen creyendo y vemos personas que son súper bendecidas son personas que Dios les promete algo y ellos lo creen lo creen lo creen no lo creen solo un día lo creen lo creen lo creen por años y ven como Dios provee en eso por años esta Fiona Fiona Mellet nos contó otra historia que a mí me impactó mucho ella tenía veintitantos perdón tenía veintitantos y Dios le dijo ella vivía imagínense algo si vivía en Centroamérica pero vivía en un cuarto que rentaba arriba de la casa de alguien sola y tenía lo esencial y dice que ella estaba leyendo la Biblia y Dios le dijo yo voy a edificar una casa para ti y ella señor yo estoy rentando un cuarto encima de la casa de alguien más pero dijo bueno yo me agarro esa promesa y se la dio un cierto año y la apuntó en su Biblia y pasaron los años y pasaron los años y ella mantenía eso en mente y seguía orando por eso pasaron los años pasaron diez años nada pasaron quince años nada y llegó el tiempo pues donde se casó y empezó a buscar casas con su esposo y veía una y veía otra y nada y nada y un día había una casa que le encantó en el campo súper bonita dice es todo lo que yo deseo en una casa y preguntaron el precio y ellos le dijeron no pues es tanto y Fiona y su esposo se quedaron como que chin nosotros no podemos pagar eso gracias nomás estoy viendo vuelvo luego y así quedó pasó el tiempo y después de un tiempo los vendedores de la casa le dijeron ¿saben qué? ¿cuánto pueden pagar? no pues podemos pagar tanto dinero ah bueno se las vendo en eso entonces ellos fueron a la casa o sea era una gran cantidad y fueron a la casa y dice Fiona que en la acera de la casa estaba escrita la fecha de cuando hicieron la casa y creo que era 1991 y ella Dios le dio la promesa en 1991 o sea Dios si le guardó su casa Dios si edificó su casa en ese año pero no se le iba a dar ese año Dios cumplió la promesa pero ella tuvo que esperar por verla cumplida incluso Dios siembra su palabra ¿lo has podido ver? Dios siembra su palabra desde el comienzo de los tiempos Dios siembra su palabra Él siempre puedes ver en todo el antiguo testamento como Dios sembraba profecías de que un día iba a venir un salvador siempre con diferentes profetas va a venir un salvador va a venir un salvador nuestra cautividad se va a terminar va a venir un salvador por mucho tiempo Dios sembró eso creyendo que un día iba a ver cómo su relación con la humanidad iba a ser restaurada entonces si Dios mismo siembra a través de profecías ¿por qué tú y yo no sembraríamos? ¿por qué tú y yo no hablaríamos vida? ¿y por qué tú y yo no oraríamos por eso? necesitamos estar orando por eso Jeremías 29 11 dice así pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza cuando vino Cris Méndez dijo algo tan acertado y que yo te lo quiero recordar dijo no ores al nivel de tu necesidad ora al nivel de tu promesa si ha habido este es un tiempo en tu vida donde le has bajado a tus oraciones le has bajado a creer lo que Dios puede hacer en tu vida las promesas que te has dado no las sueltes no las sueltes mantente orando por eso manténganse como familia creyendo por esa necesidad que sea cubierta pero no sueltes tus oraciones tipo de semilla número dos tipo de semilla número dos dice semillas de tiempo tu segundo tipo de semillas son las semillas de tiempo y a mí me encantan estos tipos de semillas a muchos les causa mucha controversia pero hay frutos que únicamente vemos cuando sembramos tiempo o sea yo no puedo venir aquí al piano y no querer pasar ni una hora practicando ni se quiere hacer nada del piano pero no no saber nada y decir ay si ahorita no lo estoy tocando este ahorita voy a hacer un montón de cosas y ahorita me voy a echar todo y lo voy a hacer bien chido no se puede hacer porque yo tengo que sembrar tiempo en aprender ese instrumento y hay relaciones que tú y yo no vamos a cosechar hasta que sembremos tiempo tal vez como papá estás en una temporada en tu vida donde tus hijos están bien rebeldes tus hijos no te hacen caso no quieren hacer nada contigo te hacen a un lado posiblemente papá yo no soy mamá así que no sé pero posiblemente tus hijos quieren pasar tiempo contigo necesitan que les inviertas tiempo necesitan ver que tú estás ahí a su lado porque tú sabes que hay una temporada en tu vida entre primaria y secundaria que crees que todo el mundo te odia que crees que todo el mundo te desprecies a tus papás no te quieren y son los peores pero ese es el tiempo en tu vida donde más cerca debes de estar de tu hijo invierte invierte tiempo en tu hijo en esta temporada invierte tu hijo de 12 13 14 años invierte tiempo porque es un tiempo que en ese momento vas a decir ni me hace caso le invito a ir al cine y no quiere o quiere ver una película que nada que ver pero invierte ese tiempo porque vas a cosechar en unos años más vas a poder cosechar una muy buena relación con tus hijos una muy muy buena relación si estás casado o casada o te quieres casar invierte tiempo en tu pareja esto Marco y Novi siempre nos lo dicen inviertan tiempo pasen un día de novios pasen un día juntos pero inviertan tiempo como pareja porque tú podrías poner en primer lugar a tus hijos pero si tus hijos no tienen a unos papás ejemplares y que sepa que se aman en algún momento eso les va a causar mucho dolor a tus hijos necesitan tener papás que sepan que se aman que son prioridad para el otro así que invierte tiempo en tu pareja fíjense un día de pareja y disfrútenlo fíjense encarguen a su hijo salgan vayan al cine o platiquen pero hagan algo que puedan estar juntos porque mira tiempo de calidad produce relaciones de calidad tiempo de calidad produce relaciones de calidad hay muchas amistades que no vas a cosechar hasta que pases tiempo con ellos hay muchas relaciones dentro de tu casa que no van a poderse ver como tú quieres en tus oraciones si no pasas tiempo con ellos necesitas pasar tiempo con tu familia y necesitas pasar tiempo con las personas con las que quieres crecer tu relación y otro lugar donde podemos sembrar tiempo y es de mis favoritos es en la iglesia tiempo invertido en la casa de Dios produce muchas cosechas y te quiero leer Mateo 6.33 Mateo 6.33 dice busquen el reino busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten tiempo invertido en la casa de Dios es uno de los mejores tiempos que vas a poder invertir tiempo en venir a servir tiempo en recibir de la palabra de Dios tiempo en tu en tu grupo amistad es un tiempo de lo mejor invertido porque mira con Dios Dios nunca se queda con nada Dios no dice Él viene o ella viene y sirve llega aquí desde las 4 de la tarde y las reuniones a las 7 y media bueno ya no ya vamos a tener a las 6 de la tarde y a las 8 entonces ya llega a las 2 de la tarde bien temprano y Él me sirve y tal vez ni comió viene todo sudado termina el día bien cansado y yo no lo voy a recompensar en nada Dios no es así Dios nunca se queda con nada y tú y yo nunca le vamos a poder decir a Dios Dios yo te di más de lo que tú me has dado yo te di todo mi tiempo y no recibí nada de eso sino que Dios cuando tú inviertes en su reino Él puede abrir las puertas de los cielos y poder derramar bendiciones sobre tu vida Dios recompensa los sacrificios que haces por venir a servirle Dios lo recompensa y aunque tú creas que estás perdiendo tu tiempo que hay cosas que puedan ser más importantes un día vas a ver esa recompensa Dios incluso recompensa tus finanzas por invertir en el reino invertir en venir dices pues no tengo dinero para los camiones de toda la semana y aparte ir a la iglesia pero cuando inviertes en eso el Señor siempre lo recompensa siempre y quiero que esto se quede en tu corazón Dios ve lo que tú haces en la iglesia Dios ve tu servicio para Él Dios lo ve y Dios no se va a quedar con nada no desistas en servir en tu casa amistad porque tu servicio papás su servicio en su casa son un ejemplo para su hijo su servicio y su amor y su entrega por la casa aunque tú digas yo solo lavo baños yo solo hago X cosa tu hijo lo ve y eso es un gran ejemplo para Él necesitas estar sirviendo y que Él pueda ver lo bueno que es entregar tu vida a Cristo del fruto que quieras cosechar es la semilla que debes plantar entonces si tú quieres hijos que sean entregados a Dios ¿qué debemos hacer? dejarlos servir en la iglesia a muchos papás no les gusta eso pero si tú quieres hijos entregados a Dios debemos dejarlos servir en la iglesia mira obviamente tu hijo debe entender que tiene responsabilidades en casa y que Él tiene que cumplir primero con su primer ministerio que es la casa pero no podemos ponerle de excusa siempre la casa porque no sirva en la iglesia porque es una rachita en el que tu hijo o tu hija quiere venir y servir y enamorarse de Dios pero va a llegar al punto donde si como papás les decimos no y no y no tu hijo va a decir ya no quiero ir y ahora vamos a sufrir porque ahora nuestros hijos son rebeldes déjalo servir en la iglesia yo me acuerdo que mi mamá la pongo mucho de ejemplo hoy pero es que hemos pasado muchas cosas yo me acuerdo que mi mamá hubo un tiempo en el que salí de la prepa y me dijo yo no quiero que estés en la casa sin hacer nada entonces le voy a decir a no we que te pongas a hacer algo en la iglesia y yo ay bueno y fue no we yo no quiero que mi hija esté floja así que ponla a hacer algo ponla a hacer algo y si me pusieron a hacer muchas cosas pero dentro de eso empecé a servir y me empezó a gustar y fue porque ella ella dijo ella dijo y luego yo me lo pasaba y todo el día en la iglesia llegaba 8 de la mañana y me iba 5 o 6 de la tarde y mi mamá ¿dónde estás? y yo en la iglesia donde tú me metiste así que no me puedes decir nada yo estoy aquí porque tú me metiste pero yo creo y realmente creo que ella puede ver un fruto de eso de dejarnos invertir en la iglesia de días donde tal vez no salíamos como familia como nos hubiera gustado pero que nos pudimos enamorar de Dios no de la iglesia sino de Dios puede traer un gran fruto y tú puedes ser orgulloso de tus hijos por eso ¿quieres hijos temerosos de Dios? déjalos ir a un grupo de amistad mételos a un grupo de amistad haz que se involucren en conocer de Dios ¿quieres hijos que te honren? déjalos tener experiencias con Dios ir a un campamento ir a un encuentro ir a su grupo de amistad experiencias eventos donde sea para jóvenes déjalos ir todo eso no es una inversión en vano tus hijos algún día tú vas a poder cosechar de los frutos que tus hijos van a dar tú vas a poder cosechar pero involúcralos en la iglesia invierte tiempo en lo que quieras cosechar si quieres cosechar una buena carrera invierte tiempo en tu carrera si quieres cosechar una buena familia invierte tiempo en tu familia en tu matrimonio con Dios invierte lo más que puedas con Dios porque mira con Dios todo se multiplica con Dios todo se expande necesitas invertir con Dios de verdad si no vas a un grupo de amistad invierte en eso ve a un grupo de amistad una hora a la semana y vale muchísimo la pena tu vida puede ser cambiada con ir a un grupo de amistad Lucas 16 del 10 en adelante dice así si son fieles en las cosas pequeñas serán fieles en las grandes pero si son deshonestos en las cosas pequeñas no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes empieza con poquito empieza a invertir con poquito y vas a ver cómo Dios te va a empezar a multiplicar más empieza invirtiendo en un grupo de amistad y vas a ver cómo eso va a transformar cada área de tu vida porque lo leímos en un versículo anterior busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten no creas la mentira de que invertir en el reino es una pérdida de tiempo y invertir en el reino es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida invertir en la iglesia es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida y la semilla número 3 son semillas de provisión semillas de provisión y estas semillas creo que las conocemos bien son semillas que nosotros damos algo físico algo monetario y recibimos de eso que hemos dado esas semillas de provisión son semillas donde yo doy poquito tal vez doy pues lo que tengo doy poquito pero ese poquito que he dado puedo ver cómo Dios me lo multiplica mucho más cómo lo poquito que he sembrado Dios me da más les ponía hace rato un ejemplo de quiero un carro pues siembro una bicicleta quiero una bicicleta pues siembro una patineta siembra algo de lo que tú quieres cosechar si tú quieres cosechar en una tener tu propia empresa siembra en otra empresa si tú quieres cosechar unas mejores finanzas siembra en dar tu diezmo y tu ofrenda si tú quieres sembrar en gran cosechar en grande necesitamos empezar a sembrar al menos de poquito y yo he tenido en la mente esta historia en las últimas en los últimos días y creo que no hay una mejor historia para representar esta siembra y es donde Jesús alimenta a cinco mil personas se las vamos las vamos a ir leyendo y las vamos a ir como que desmenuzando Mateo 14 del 13 en adelante te tengo que dar un contexto de esto si quieren déjalo en pantalla no pasa nada Jesús estaba pasando por un momento difícil cuando pasó esto porque uno de los mejores amigos de Jesús lo podríamos llamar así Juan el Bautista había muerto lo habían matado y era una persona muy cercana a Jesús era una persona que ayudó en el ministerio y ayudó a que Jesús estuviera donde estaba porque es como si él fuera la antesala o preparó el camino para que Jesús pudiera venir o pudiera hacer sus obras entonces pasó todo muy rápido Juan el Bautista se metió donde no se debía meter y el rey de ese lugar donde lo encarcelaron pidió a una chavita ay pues que quieres que te dé que quieres que te regale y ella dijo ay la cabeza de Juan entonces pues el rey no le agradó eso pero él ya había dado su palabra entonces mandó a que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista y Jesús se entera de eso entonces Jesús se entera y obviamente como humano se puso triste estaba afligido y podemos ver la historia en Mateo 13 dice en cuanto Jesús escuchó la noticia salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas o sea él dijo yo quiero estar de luto quiero estar solo no quiero estar con nadie solo pero pero las multitudes oyeron hacia donde se dirigía y lo siguieron de pie a pie desde muchas ciudades cuando Jesús bajó de la barca vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos ¿cómo? o sea Jesús estaba pasando por un momento difícil pero entonces él ve a la multitud y no dice ay no hoy no vengan hoy no vengan yo estoy triste estoy afligido yo no quiero saber nada Jesús no dijo eso Jesús tuvo compasión ¿sabes qué hizo Jesús? Jesús murió a sus propios sentimientos Jesús murió a lo que estaba sintiendo en ese momento y prefirió sembrar en los demás prefirió sembrar en tiempo en que si él estaba dolido poder sanar a los demás si él tenía necesidades en ese momento poder sembrar en otros Jesús no se limitó y me encanta me encanta esta historia porque dice esa tarde en versículo 15 los discípulos se le acercaron y le dijeron este es un lugar alejado pues obviamente porque Jesús quería estar quería estar solas pues se fue a un lugar lejos y ya se está haciendo tarde despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida en el 16 Jesús les dijo eso no es necesario denles ustedes de comer ¿qué? ¿qué? o sea Jesús cinco mil personas mínimo y quieres que yo le dé de comer Jesús yo no tengo para darles de comer y en el 17 ellos responden pero lo único que tenemos son cinco panes y dos pescados y en otra versión en otro pasaje en Marcos también relatan la historia y ahí puso Marcos tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente o sea Jesús me estás diciendo que yo los alimente me estás pidiendo que yo dé algo para ellos Jesús es mucha gente sus discípulos no eran tantos para darles eso pero aún así Jesús les dijo versículo 18 tráiganlos aquí o sea Jesús no les dijo vayan y sus cinco panes y sus dos peces pues llévalos llévalos repártalos Jesús no les dijo eso Jesús no les dijo tú mismo agarra tu economía y ve y repártela Jesús le dijo dámela a mí dámela a mí entrégamela a mí y y en eso luego la gente le dijo tráiganos aquí dijo Jesús versículo 19 luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados miró al cielo y los bendijo después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos quienes los distribuyeron entre la gente todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron doce canastas con lo que sobró aquel día unos cinco mil hombres se alimentaron sin contar a las mujeres y los niños te das cuenta lo maravilloso de esta historia y lo tanto que vamos a aprender cinco panes y dos peces dos peces que no son de verdad no huelen feo no se preocupen pero son es lo único que tenían imagínate que tú y yo empecemos o sea agarremos esto y vayamos así ay Miche agárrate un trocito pero pequeño porque somos un montón y luego agárrate un trocito un trocito un trocito no no nos acaba esto se va en las primeras dos personas o sea no sería suficiente pero me encanta esta historia porque a mí se me figura algo así van bueno es lo que tengo y es lo que tengo y lo voy a repartir y empiezan a ver cómo se multiplica toma no te voy a dar pan es que te vas a cazar toma y lo empiezan a repartir ah ya llevamos tres peces y solo teníamos dos ah Edith ahí se reparten el pez va toma o de un pez para ti y empezaron a ver cómo se multiplicaba solo teníamos dos peces o un pez para ti a ver pasen peces para atrás pasen peces para atrás quien quiera pan vaya atrás por un panini de fe café pasen peces para atrás y seguía y seguía y ellos dicen ¿qué? pero si solo tengo dos este lo comparten tres por favor y seguía y esto continuaba y la provisión continuaba y continuaba y continuaba y bueno a mí no me continúa porque yo no soy Jesús y eso me acaban los peces pero la provisión no allá atrás lo venden con quesito y jamoncito y así bien rico con papas y lo incluyes con un lemon fresh y bien sabroso pero eso tú tú no sabes tú no sabes de dónde sale yo no sé dónde sale y me encanta eso de Dios que yo le puedo decir Dios yo solo tengo yo solo tengo 10 pesos Señor yo solo tengo 100 pesos y se me hace nada para ti pero te lo doy y puedo ver cómo tú cosechas tanto puedo ver cómo tú devuelves a tus hijos a los que confían en ti tanto Señor tanto tú no te limitas en lo que das y tú debes de creer eso Dios no se limita si si él pone en ti sembrar algo créeme es que ya tenía una cosecha para darte él no te va a pedir sin saber qué darte él ya sabe lo que quiere darte solo está pidiendo que siembres algo no mires el tamaño de tu semilla mira al Dios que se lo estás dando no confíes en el dinero no confíes en lo que tienes en tu billetera sino confía en el proveedor Dios es el proveedor perfecto para nuestra vida y la fe no pide mucho y me gustaría que pase alabanza la fe no pide mucho pero debemos entender algo la fe desencadena mucho la fe desencadena mucho y yo he visto que amistad es una iglesia que de verdad tiene una fe sobrenatural porque puedo ver otras iglesias y tal vez no las conozco tanto pero yo he visto la gente de amistad la gente de amistad le cree por mucho a Dios la gente de amistad no se limita en lo que tiene en sus manos nosotros le creemos en grande tan solo podemos ver este toldo y en el momento en que empecemos a construir una iglesia vamos a ver en grande así que no limites tu fe únete a la fe de esta comunidad únete a la fe de saber que Dios va a proveer mucho Filipenses 4 19 dice y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Jesús y este Dios quien me cuida suplirá de todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Jesús tú no necesitas entender cómo Dios lo va a hacer tú solo debes de creerlo Dios no dice ay te tengo que explicar cómo multiplique los peces Dios solo te dice dámelo dame ese poco que tengas y vas a ver cómo voy a proveer para tu casa vas a ver cómo voy a proveer para tu empresa vas a ver cómo voy a proveer para tu familia pero no te quedes con la semilla en tus manos no te quedes con la oración guardada y no la comunicas no se la sueltas a Dios no te quedes con tu tiempo libre en casa porque prefiero ver una película ve a tu grupo amistad necesitamos invertir en el reino y yo te voy a leer varias promesas que Dios da de eso Amos 9.13 dice ya está cerca dile al lado ya está cerca el día en que tendrán abundantes cosechas no habrán terminado de cosechar el trigo cuando tendrán que volver a sembrar o sea durará y durará y durará y ya es la temporada otra vez de sembrar Señor pero aún tengo de lo pasado tu siembra o sea será abundante no no acabará no habrán acabado de preparar el vino cuando tendrán que plantar más viñas y yo creo que esa palabra es para quien la quiera si tú crees que Dios lo va a cambiar por qué no te pones de pie y creámosle a Dios en lo que Él va a hacer y me gustaría que cierres tus ojos y empecemos creyéndole en las oraciones por qué no oras por lo que has querido ver por mucho tiempo ora creyendo que el Señor lo va a hacer Señor hoy oramos por cada joven por cada adulto que no ha venido a Cristo Señor oramos papá por cada familia que tú hagas una obra en sus vidas que tú los atraigas con laces de amor y ora ora por lo que has querido ver Señor oramos por las provisiones de cada familia Señor por aquellos que necesitan una provisión milagrosa que puedan ver tu mano sobre sus vidas Señor que aquella promesa que les has dado se puedan agarrar de ella Señor y creer que tú lo vas a hacer que tú vas a proveer Señor te damos gracias porque sabemos que heredaremos mucho de ti Señor gracias y ora esas promesas que Dios te ha dado óralas óralas recuérdalas porque las cosas me gustaría también que tomemos un tiempo porque sé que muchos tienen necesidades económicas y me gustaría que tomes un tiempo para decirle a Dios Dios que es la semilla que debo soltar que es la semilla que debo sembrar para poder ver provisión en esa área para poder ver que tú suples en esa área toma tu momento y solo pregúntale te prometo que Jesús te va a responder prometo que el Espíritu Santo te va a dar exactamente lo que tienes que hacer y no solo dentro de la iglesia aquella cosa que debes entregar aquel trabajo que debas dejar aquel semilla que debes morir a ella soltarla para poder ver la promesa cumplida así que Señor muéstranos muéstranos cuáles son esas semillas que tú quieres que sacrifiquemos muéstranos cuáles son esas semillas y si Dios te ha mostrado algo te está mostrando algo dile con tus propias palabras Señor yo hoy muero a eso yo hoy muero a esa semilla Señor yo hoy muero a eso aun cuando me cueste yo hoy muero a esa semilla Dios y creo y creo en lo que tú vas a hacer en mi vida y creo que más que lo que estoy viendo tú vas a proveer Señor tú vas a proveer milagrosamente sobre mi vida milagrosamente Señor que donde veía puertas cerradas puedo ver cómo tú las abrirás que donde veía únicamente cinco panes y dos peces puedo ver cómo provees para multitudes cómo provees para mi casa cómo provees para mi empresa y gracias Señor gracias por eso gracias por cómo vas a proveer a la vida de cada uno de los que estamos aquí gracias Señor y me gustaría leerte Juan 3.16 porque esta es la mejor semilla que vas a poder cosechar esta es la semilla que necesitas tener en tu vida y poder poder disfrutar de esos frutos y Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna no se pierda